¿Confía usted en que serán eliminadas las exoneraciones y otros beneficios a congresistas? Háganos el feedback 829-451-3381 de otra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. En el camino le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Repito la pregunta, ¿Confía usted que serán eliminadas las exoneraciones y exenciones y otros beneficios a congresistas? Esa es la pregunta del día. Aprovecho para saludar a Francis Rodríguez que está con nosotros. Buenos días. Amado, buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permiten cada mañana entrar a sus hogares. Este es su programa de mañana junto a nuestros compañeros. Bien, buenos días, Carolina. Amado, buenos días, Francis. Buenos días a todos los muchachos acá en el panel y en el canal y a toda la gente, por supuesto, que está con nosotros. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Muy bien. Miren, la propuesta de eliminar exoneraciones para congresistas causa revuelos, insultos y el acostumbrado pataleo. El Senado de la República aprobó en primera lectura la iniciativa que elimina exenciones impositivas y privilegios a varios servidores públicos e instituciones. Luego de que 27 senadores votaran a favor, la iniciativa legislativa fue aprobada por la Cámara Alta e inmediatamente remitida a la Comisión de Hacienda para su posterior estudio. La senadora Farideh Raful, PRM, Distrito Nacional, dejó claramente establecido que la propuesta firmada por 29 senadores que busca eliminar exenciones y exoneraciones y otros privilegios a congresistas no fue socializada con ella. Eduardo Estrella, presidente del Senado, y Antonio Taveras del PRM Santo Domingo por igual. Los senadores Bautista Rojas Gómez de la Fuerza del Pueblo y Antonio Taveras Guzmán del Partido Revolucionario Moderno PRM escenificaron ayer tarde fuertes intercambios de palabras. Luego de eso, Taveras Guzmán Santo Domingo tomó un turno y dijo que él renunció a las exoneraciones desde el pasado año y que estos beneficios son injustificados. Varios diputados calificaron de chantaje y rabieta la decisión de los senadores de presentar proyectos de ley para eliminar las exoneraciones de vehículos y derogar leyes que contienen exenciones a ciertos sectores de la vida nacional. Esa es, no sé si hay declaraciones, si no, bueno, vamos entonces a los comentarios. Vamos a los comentarios. Adelante, Francis. Bueno, miren, aunque en esta etapa de la legislatura se ha diluido el objetivo por el cual se ha hecho una propuesta de esta naturaleza, recuerden que el presidente Luis Abinader está estableciendo que para hoy, miércoles, tendrá una locución al país con el propósito de socializar la posible reforma fiscal. Todo el país debe estar atento para escuchar al presidente referente a la suerte que tomará el desenvolvimiento del bolsillo del dominicano, que es el que más paga y le cuesta más vivir. No así a los ricos que debieran de ser los que más paguen, siempre el pueblo es el que sufre las consecuencias. Y a raíz de esta iniciativa, legisladores se han advertido, es decir, se han adelantado, a decirle al gobierno que reduciendo el gasto público y buscando reducir ese gasto, reúnen una cantidad importante, quizás sea oportuno no hablar de reforma fiscal. ¿Se entiende esta parte? La importancia de que se esté hablando de quitar las exenciones y exoneraciones, que no vaya solamente a legisladores también, sino que también a la empresa privada, que hoy operan prácticamente con una presión muy baja. El dominicano sufre de una presión alta en fiscalización, porque todo donde se mueve paga impuesto. Y si vemos la importancia de los legisladores procurar darle alternativa a Hacienda, a presupuesto, que quizás no conlleve la reforma fiscal, y eso yo lo veo bien, es oportuno que se revisen todo eso que el gobierno le da como exoneraciones y exenciones de impuesto o de combustible, de energía a grandes empresas en el país, pudiéramos encontrar las fórmulas para evitar que al pueblo se le cargue una reforma fiscal. Yo atino a que es oportuno y esperanzador que se pueda evaluar con ese objetivo, con un plan que vaya dirigido a reducir el gasto, que el gobierno lo vea viable, y que responda a las necesidades que hoy tiene el Estado de recaudar fondos para cubrir los compromisos asumidos a raíz de la crisis sanitaria. Entonces, aparte de la discusión que se da en los legisladores, y la muestra de voluntad que hay en los legisladores, aunque no nos garantiza, amado y Carolina, y amables televidentes, que se vaya a cumplir, porque va en proceso de estudio, creo que en el fondo lo que debemos es alentar al legislador a que lo concrete y lo hagan con el objetivo de evitarnos al país la ansiada reforma de sectores del gobierno, que hoy Luis Abinader hablará al país. Pero no dice que de ese tema, el anuncio por lo menos, del tema de la reforma. Sí, con ese objetivo lo voy a buscar. Ok, porque hay un fly que estuve mirando ahí que no dice. Dice. Sí, yo he visto la información. Sí. Vamos, en lo que te lo puedo enseñar, el anuncio de que el presidente hablará hoy miércoles. Está bien, no hay problema, sigue con tu tema. Entonces, cuando esto se da, la discusión de ayer es al margen de todo esto que es importante, porque tanto Bauta como Dionis Sánchez enfrentaron a Atavera, que quiere ahora salirse con la suya, aparentando tener claro el propósito por el cual se le convocó ayer. El día anterior, junto a Farideh y a Eduardo Estrella, eran los no firmantes. Y ayer quiso sacar partida del propósito, parece que reflexionó, y eso no le gustó a los legisladores. Bien. Que dicen, entre otras cosas, que hay legisladores que procuran, sobre la base de otros, salir al ruedo político cuando no son políticos y los que han sido beneficiarios de esas exenciones en Herrera, porque Tavera Guzmán es un empresario de Herrera. Así es. Carolina. Bien, amado Francis, en el día de ayer, como saben, esto fue un revuelo, la iniciativa del senador Yen, de Nagua. Una de las cosas que nos sorprendió en el momento es ver, de Farideh no tanto, porque ella es un comportamiento. La iniciativa de Alexis, Victoria Yepp, no, Victoria Yepp. Apellido Yepp, sí, Victoria Yepp. Una cosa de las que nos sorprendió fue, decía, de Farideh no, porque vemos que es un comportamiento que tiene ya en una segunda ocasión, cuando se hablaba, cuando se hablaba de las exoneraciones que ella siempre criticó y atacó y decía que no era justo, transparente el manejo de las mismas y toda la negatividad que tiene que ver con el hecho de este dinero que reciben los legisladores. Pero ella siguió cobrándolo, supuestamente, luego justificaba que era para un asunto de asesorías y demás. El punto es que seguía saliendo el cheque. Luego, pues, dimite, lo deja. Vemos que en esta ocasión, según la información que veo de ella en el día de ayer, dice que estaba fuera del país, que había algunos aspectos que tenía que evaluar porque se tocaban varios temas de reformas en eso de las exoneraciones. Vemos a un Antonio Taveras molesto, molesto y destacando el aspecto que sabemos que él fue de los que decidió en principio, Antonio Taveras, José Horacio, en el caso de los diputados, y el mismo Estrella, son de los que han retirado desde el principio, no ahora, lo que tiene que ver con el barrilito en el caso de los senadores y en el caso de los diputados, con José Horacio, los beneficios que reciben. Esto es por un lado. Eso hay que, tenemos que estar claros de eso. Ellos no reciben esos beneficios. ¿Quién? Taveras, Estrella, José Horacio. No reciben el barrilito. Ellos no firmaron. Eso es lo que le quería explicar, le decía a Francia cuando veníamos, lo que plantean es que ellos no se lo presentaron, como que quisieron tomar la delantera a nivel de medios y demás. Es que hay una cosa, ahí está Faride planteando algo que parecería, que quiere dejar la connotación de que con ella hay que consensuar las cosas. Eso no es así. En el Senado se presenta, o en cualquiera de las cámaras legislativas, se presenta un proyecto de ley o un proyecto de resolución y se lee, y cada quien tiene la oportunidad de escucharlo y de opinar. Incluso me imagino que le darán una copia a cada legislador. Eso es lo que ya han planteado, que no se les presentó. Pero no de que consensuar conmigo, porque yo soy Faride. No, no, en el caso de Faride... Ahí están equivocados todos. Ustedes recuerdan que yo expliqué lo que se daba en los consejos. Es lo mismo que hay momentos que hay legisladores o regidores que se quieren salir con la suya alante de la población, alegando hasta ilegalidad de la aprobación. Señor, si usted no votó y usted estaba ahí, o había un quórum y votó... Usted se automarginó. Usted se automarginó. Y aunque lo arrolle, es válida la decisión. Así es, adelante. Entonces, esto es lo que han planteado en el caso de Antonio Taveras, el de Estrella, no sé, pero de Faride, que estaba fuera del país. Y sabemos ya, en el caso de Faride, no confío mucho porque no es la primera vez que pasa. Sí, no es la primera vez que tiene este tipo de comportamiento, alejándose o saliéndose o medio nadando. Donde dice Diego, dije Diego. Donde dije Diego, dije Diego. Carolina le viene dando seguimiento a él. Pero verdad, ya sí. Sí, no, no, porque es que debemos de ser coherentes y las posiciones que ella ha asumido y asumía cuando era diputada y en el Congreso. Ah, pero imagínate. O sea, eran muy contundentes, amado. Una cosa, ¿tú te crees que es lo mismo cantar la Quinta Sinfonía de Beethoven, el Opus Tercero, Cuarto Movimiento, que es el famoso cha-cha-cha-chan, con un violín extradivario que con uno que hacen el rabo de chivo? Tú eres loca. Entonces, esto es más o menos, esto es lo que se ha dado con... Un extradivario que cuesta un millón trescientos mil dólares. Eso es, amigos televidentes, lo que está pasando al momento con estos tres legisladores que se han incomodado o molestado por lo que, según ellos se entiende, no debió de ser. Antonio Taveras presenta un proyecto similar al que ya en el día de ayer habían presentado los veinti... Ayer mismo lo presentó. Ayer, ayer. ¿Y qué dices? Eso es lo que se da en la discusión que habla, que Francis así mencionó, el enfrentamiento entre Bauta y Antonio Taveras. Ok. Entonces, cuando Antonio Taveras presenta el proyecto, que es básicamente lo mismo, que se presenta en principio, pero con algunos arreglos y cambios, se da una discusión en el aspecto personal de que si tú te tomas el tiempo de leer el proyecto, no vienes a presentar lo mismo, que tiene aire de grandeza, y todos esos temas que no deben de ir en un debate político de representantes del pueblo. Entonces, esto crea, si se quiere, una fricción en el Senado, aunque claro está con la cantidad de gente, con la cantidad de senadores que están apoyando y promoviendo el proyecto, y presentado a los medios en el día lunes, eso prácticamente estaría aprobado. Habría que ver qué pasa con los diputados que están también así. Están como arañas o pirañas. Pirañas. Como pirañas, hermano. Las arañas son buenas. Están como pirañas. No las ofendan. Molestos, porque no quieren, señores, que se les quiten todos esos beneficios y exoneraciones. Pero ver, cierro, chamo. Ver lo que dijo Lila Albulquerque ayer, que si recibir sus exoneraciones es corrupción, ella es corrupta. Lila es una tiguerona. A Lila se le olvida que este país... Tiguerona de San Pedro. Este país pierde, amado, 212 mil millones de pesos al año en exoneraciones y beneficios. Y eso no es posible. Un 4 punto y pico por ciento del Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos que seguir subsidiando todas esas exoneraciones que se reciben en el país. ¿Por qué? Hay que acabar con eso. Cuando tenemos congresista de la talla, de la doña, que dice que ella sigue siendo corrupta, que es corrupta porque recibe las exoneraciones... ¿Tiene como 25 años hablando de la teta nacional? Así no, así no. Gracias, Carolina. Miren, yo estoy de acuerdo en que no se suspendan las exoneraciones. Miren, yo pienso que eso ahí hay un... Ahí hay un... Una... ¿Cómo te digo? Hay todo un montaje con la finalidad de que si no estás roto, rómpelo. O sea, lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los legisladores es creando un boom para que luego el gobierno diga, bueno, y entonces tome una decisión que beneficie al gobierno en el sentido de... Y al doble efecto, ¿ya te estoy entendiendo? Sí, sí, sí. Porque lo que yo te expliqué en principio... Era como Balaguer, que te subía la vaina al cielo y después decía, bueno, pues está bien, vamos a bajarla a la mitad. Y subía a donde él quería en principio. Lo que yo te expliqué... Eso es lo que está pasando ahí, olvídate. Porque no es verdad que el PRM con Antonio Tavera va a estar presentando el proyecto de ley en el mismo sentido. Miren, yo lo que pienso es que las exenciones no deben suprimirse totalmente. Porque nada es bueno ni es malo completamente. Miren qué pasa. Yo lo que pienso es que se debe de organizar esa carpeta de exenciones y exoneraciones. A entidades de servicio que sí se lo merezcan. Incluyendo aquellas que tengan una capacidad de ofrecer empleos. 20 millones de dólares al año recibe la Barrigol en combustible. Exactamente. Entonces, la Barrigol... Y nosotros pagándolo. Oye, la Barrigol... Y pagamos casi a 300 hoy. Oye... Ese es el punto más importante. Ok. No, no. Es que está interesante el tema. Entonces, la Barrigol, por ejemplo, no debe recibir beneficio. Al contrario, ella viene a negociar acá y muy probablemente, no muy probablemente, yo estoy totalmente seguro de que saca pingos beneficio de su actividad comercial. ¿Hemos vuelto a escuchar que han ido a fiscalizar los helicópteros que deben salir de Barrigol interdiario con el oro? No, no. ¿Jamás? No he sabido nada de eso. A mí no me meten en eso. No, no, no. ¿Tú no estabas ahí? No, no estabas ahí, no. Pues bien, lo que le quiero decir es eso. Entonces, por otro lado, los diputados, los senadores, no deben tener ningún tipo de beneficio adicional a su sueldo. ¿Saben por qué? Porque ganan un sueldo de lujo. Gente que no tiene madera, que no tiene material intelectual, que no tiene nada que ofrecerle al país en términos de compensatorio de sus conocimientos y de sus aportes a el tema del sueldo. O sea, ese equilibrio que debe haber entre el aporte que tú haces con tu trabajo y tu conocimiento al tema del sueldo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sencillamente, señores, nosotros tenemos que reencausar sobre todo el sistema de votación y de elección. Aquí hay que poner controles durante las campañas políticas, porque hay que evitar y hay que quitarle el sentido económico a la labor de hacer campaña política. Que un diputado tenga que buscar 20 millones de pesos, ¿de dónde lo va a sacar? A partir de ahí es que empiezan los problemas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Prohíba, prohíba, póngase un límite de dinero para que cada legislador que aspire a una posición, o cada ciudadano que aspire a una legislación, a una posición legislativa, gaste. Tenga un techo. Tenga un techo. A tu comentario. Diputado, 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 en el otro litoral, en el mismo edificio, pero en otro salón. Sí, sí, sí. Diputado sobre eliminar exoneraciones. Critican a senadores y creen estos actúan por chantaje y rabieta. Usted no puede tener un conjunto de cosas y un conjunto de gente que gasta 200 mil pesos en vinos de los cuartos de nosotros. Franklin Romero, mi hermano, mi amigo, Franklin Romero. Ahí lo vieron el lunes. 200 mil pesos en vinos proto. Ahí se ve que él sabe poco de vino. Porque el proto no es el mejor vino. Bueno, tú se lo ha preguntado. No, 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 el proto no es el mejor vino. Yo lo único que lamento es que Franklin nunca me ha invitado a beber vino. Y él sabe que yo bebo vino y que sé de vino. Ah, pero tú quieres colaborar entonces con el dispendio y el maluso. No, 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 pues ya te han comprado. Ya no se puede hacer otra cosa que beberse. No, no promuevas eso, amado. Además, tú sabes los impuestos que yo pago. Eso es una forma de yo recuperar un poco. Pero oye. Una de las modelos del país como oficina senatorial. Pero está bien. Pero, amado, ¿qué tiene que ver? Oye, eso no tiene nada que ver con esto. Sí, pero ese no es su trabajo. Ningún diputado, ningún senador está para pagarle un mes de alquiler a nadie porque tenga problemas ni darle una receta. Ese no es el trabajo. El trabajo es otro. Claro, yo no estoy diciendo que Franklin no trabaja. No es eso. Yo estoy diciendo que lo que le dan lo está desviando hacia gastos que real y efectivamente no son responsabilidad de su ejecutoria como senador. Que lo haga por buena gente, por solidario. Ok, pero está equivocado en eso. Sencillamente. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Esa no es la labor de un senador ni de un diputado. Entonces, eso hay que quitarlo. El barrilito, el cofrecito, las exoneraciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son, abultan demasiado un sueldo que ellos no se ganan en realidad. Es una locura. No se ganan un sueldo de 300 mil pesos mensuales. La mayoría no tiene condiciones. Usted dice, bueno, Franklin, usted dice que trabaja, que está todo el tiempo metido en los problemas de su comunidad. Usted dice, ¿quién más? No es que no hay más. No sé, ¿eh? No hay más. Pero, en definitiva, yo pienso que eso es por ahí que hay que verlo. Pero, por ejemplo, a una institución como el Ministerio Público, tú le vas a quitar la exoneración. Cuando le dan una exoneración cada cinco años. Hoy, espérate, espérate, déjame terminar la idea. Espérate, aguántate. ¿Qué yo pienso? Que eso le compensa, en cierto modo, un poquito el sueldo a un Ministerio Público que gana un sueldo de miseria. Y que esta procuradora no ha dado ni siquiera, no ha abierto la boca para exigirle, para pedirle al gobierno un presupuesto adecuado para ponerle el sueldo que merece el Ministerio Público. Usted sabe lo que es un procurador general de corte que tiene a su cargo la provincia de Samaná, que tiene a su cargo la provincia de Nagua, que tiene a su cargo la provincia hermana Mirabal, que tiene a su cargo San Francisco de Macorís, que gana 110, 115 mil pesos mensuales, cuando la canasta familiar anda por los 40. Ah, pues gana casi igual que un regidor que va una vez a la semana al ayuntamiento. Óigame, tiene que estar ahí todo el tiempo y tiene que echarse, yo le voy a preguntar a Viterbo, Viterbo, mi querido hermano, ¿cuántas veces tú has ido a Samaná? Pregunto yo, quizás habrá ido una vez, después que está ahí, ¿por qué? Porque no puede andar en el medio. Primero, la Procuraduría de Macorís no tiene un vehículo asignado al servicio del procurador. Eso es lo primero. Primero, aquí hubo un accidente de tránsito cuando Felipe restituyó, me sustituyó, y la camioneta, que era una camioneta, una camioneta Nissan de doble cabina, que tampoco era un vehículo de lujo, una camioneta de doble cabina, de esas que viajan a Nagua. Bueno, esa camioneta se desbarató y el Departamento de Transportación de la Procuraduría dijo que estaba inservible. Está bien, le vamos a conseguir un vehículo. Le consiguieron un vehículo a Felipe, que era parte de un cuerpo de delito y como a los tres o cuatro meses lo quitaron, porque había que devolverlo. Óigame, jamás han vuelto a darle un vehículo. ¿Usted cree que es posible cuando aquí hay legisladores que no van al hemiciclo y cobran un sueldo de 300, 200, 300 mil pesos y tienen todos los privilegios del mundo, el barrilito, el cofrecito, el jodidito, el ladroncito. Digo, no sé si hay un ladroncito, pero debe haber. Entonces, todo ese desequilibrio en el dinero del pueblo es lo que hay que resolver. ¿Por qué? Porque en definitiva no puede ser posible que para usted ser diputado tenga que agatar 20 millones de pesos, para usted ser regidor tenga que agatar 10 o 6 o 7 millones de pesos. ¿Por qué? Porque entonces usted va a estar de acuerdo en aprobar todas esas iniciativas que le aumentan el sueldo para sacar lo que usted invirtió. Óigame, eso es lo que hay que quitarle. Porque también se da una competencia desleal. Si tú eres dominican york, que no te ha costado mucho trabajo tu cuarto y lo tienes por saco, ¿a ti se te importa meter 20 o 30 millones? De hecho, hoy hay muchos senadores y diputados que en base a su riqueza, que no se sabe de dónde. Eso es una competencia desleal. Ir a la política en esas condiciones de desventaja opaca mi candidatura que no tengo ese dineral, ni que voy a repartir lo que voy a utilizar. Es decir, no puede ser que aquí se siga malentendiendo que la política y el derecho a elegir y ser elegido tenga un precio tan alto que al final lo seguimos pagando. Es decir, lo que el pueblo recibe cuando le dan para que vote por un individuo, después lo tiene que estar pagando de tu costilla cada vez que tú pagas los bienes y servicios que necesitas para subsistir, se los paga ahí. Ahora, yo quiero decir otra cosa. Pero oye, 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 oye este cálculo matemático sencillo. Tú coges, tú coges 250 mil pesos para hacer una actividad y busca, y busca 300 motoristas y le da de a 500 pesos a cada uno y ahí, y ahí va, y ahí van como 200 mil pesos, 250 mil pesos, en eso que te digo. Y tú sales a la calle de Macorí y la gente dice, no, pero este es el más popular de todos. 300 motoristas haciendo bulla, con bandera, con gorra y con vaina. Esa vaina crea un boom y la gente tiene una percepción de que son seguidores. Y se deja arrastrar. Claro. Por el que hay que votar sin tomar en cuenta el perfil. Pero puedes tú hacer esa vaina. No, no, por Dios. Te mata, Vianela. Pues mira una cosa. Lo que quiero también, entonces eso es desleal. Lo que quiero también es, a ustedes que me están viendo en sus casas, la importancia de destapar este escenario o este tema en un escenario que es lo que ha descrito Amado y lo que debemos de superar. Y oíganme lo que les digo. La iniciativa es válida y que venga de ellos mismos como senadores. Y veo mal que se hayan aprovechado los Altagracias Salazar y Carol Santana, que ahora están poniendo, magnificando a Tavera, porque es un asunto de ser contrario a Bauta. Pero Bauta lo que le dijo. Fue un irrespetuoso también. Porque llevó al plano personal. Y tú que eres un político y te manejas diferente, sabe que estuvo mal de los dos. No se hacen enfrentamientos personales en esos niveles. Ahí se le cae cuando no hay argumentos. Hablando. No, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Es la forma. Muy bajo el acto. Lo que pasa es... Eso no es los debates que la República Dominicana necesita a nivel legislativo. Lo que pasa es... No. Bauta, hablando que él y que está en contra de eso, porque él era empresario de Herrera. Mira, debió mandarlo a la M. No. No. Lo que pasa es que el individuo que se estaba refiriendo a Bauta, se molesta porque quiso interrumpirlo más de una ocasión y le dijo, usted se calla, que es mi turno. Porque ahí se le va a cualquiera. A mí se me ha ido a cada rato el estilo. Aquí, con Amado, con Yayan, con la misma Carolina. Es decir, que es muy difícil. Tienes que tener manejo emocional. Imagínense esas congresas. Es muy difícil. Por eso pido inteligencia cada mañana, porque es mi debilidad. Tiene que darse... Le falta mucho. Porque es mi debilidad. Y ahora bien, yo en ese escenario, como lo hice yo en la sala capitular, yo cuando tenía que... Es mi turno y cállese. Porque había... Hay gente que quiere aprovechar el escenario como lo aprovechó Taveras. Y le voy a explicar. En ese momento, Bauta les reclamaba y decía, óiganme lo personal, que los relatores se equivocaron en el escenario o en el contexto. Con la propuesta que llevó, él le estaba criticando esa propuesta. Porque llegó el final, dijo Bauta, de las exoneraciones y las exenciones a esos empresarios de Herrera, que es lo que representa Taveras, que se hicieron ricos, dijo Bauta, en base a esas exenciones. Dijo algo mentira. A eso fue lo que le molestó a Taveras. Y eso es lo personal. Pero es ilegal. Lo que pasa... No. ¿Cuál es el problema? Pero espérate. Entonces, él es un relator indirecto, como dijo Amado, subsumiendo en el escenario que estaba en original un plan que va muy ceñido a garantizar que la revisión de ese proyecto vaya tendente a no afectar tanto a sus intereses. Y eso es lo que no se ve. Y eso fue lo que Bauta le reclamó. No, mira. No, no. Yo te lo voy a poner aquí. Mira. Si tú no lo escuchaste. Claro que lo escuché. No, no. Bauta le dijo a Taveras que es una zanjigüela, que él es antipartido, antipartidos y antisenado. Y que ya esos tiempos pasaron donde los empresarios de Herrera se hicieron ricos en base a las exenciones y al combustible, que es lo que él estaba criticando. Porque ayer él dijo que no firmaba eso nunca. Y ahora lo está firmando con un proyectito. Yo no conozco el debate. Es decir, que ese debate hay que dejarlo a un lado. ¿Dónde dijo Taveras que él no lo firmaba nunca? Porque esa parte yo no la vi. Bueno, un senador, cuando se basa en sus palabras en el Senado, es porque Taveras lo dijo, así fue. Pero, o sea, me gustaría verlo donde él lo dice. Yo también recuerdo la gestión de Bauta como ministro de Salud Pública en los gobiernos del PLD, que parece que se le olvida que fue del PLD, lo desastroso que fue. Los niveles de mortalidad materno-infantil en nuestro país, los más altos. No, pero cuando este señor Bauta, que fue ministro, no sé si fue en el caso de Medio Ambiente también, que fue un desastre, que no duró el periodo completo porque lo sacaron antes. Yo no sé si tú recuerdas eso. Entonces, lo que no veo bien de toda esta situación es la manera en que se da. No es ilegal, no era ilegal en ese momento. Ahora, el debate está en que sí se deben de eliminar y de hacerlo de la forma correcta. Amado tiene un planteamiento interesante con esto, el enfoque que se le debe de dar a las exoneraciones. Yo, en lo particular, pienso que se deben de eliminar todas. ¿Tú le vas a quitar las exoneraciones a rehabilitación, por ejemplo? Que dase un servicio público gratuito. Al oncológico. Al oncológico. O sea, hay gente, bájale a un impuesto único. Que si un carro o un vehículo que ellos necesiten debe pagarle al Estado 125 mil pesos. Ponlo a pagar 30 o 40. Pero mira, lo que quiero decir de todo esto es la manera en que se da. Esa es una salida. Mira, la manera en que se da este debate con enfrentas personales, sacando a relucir que porque él era empresario, que en esos momentos o en esos años se beneficia. Ah, no, eso no tiene... Eso no importa. No, eso no importa. No, lo que pasa es que Tabera se quiso aprovechar para venir ahora como el inmaculado. Déjame terminar la idea. Cuando por atrás lo que está es metiendo una cizalla al proyecto. Vamos a dejar que la chica termine la idea. No, es para que me mande a callar. Ay, no, yo no. Porque yo tengo... Yo tengo manejo emocional. Ella no llega a esos niveles. Mira, entonces, o sea, llegar a esos puntos en los debates sin tener o poder enfrentarlos argumentando, diciendo, porque tú fuiste empresario de Herrera en qué sé yo cuántos años y en Herrera no solo Antonio Tabera sino todos los empresarios de esa zona recibían exoneraciones. Recibían exoneraciones que en esos tiempos eran los gobiernos del PLD, eran los gobiernos de ese mismo Dionísio Sánchez, de ese mismo Bauta que no hicieron nada. Pero ellos son los que están proponiendo eso, Carolina. Aquí hubo una maldita ley. Lo están proponiendo ahora. Oye, no, pero el grupo de senadores lo está proponiendo. Pero que no vengan... O sea, pero que el mensaje que manda Bauta, que ahora es fuerza del pueblo... Se está aprovechando de ellos para salir a hablar de nuevo. Cállate, deja hablar de la chica. No, ya. Ella no va a decirte nunca que te calles. No, porque como Bauta de la fuerza del pueblo, como Dionísio, representan y siguen esa gente. Entonces, asumimos el discurso de defensa y no permitimos... Y no permitimos que los demás nos expresemos. Hay que entenderlo. Aquí hubo una maldita ley que la propuso Balaguer y la promovió Balaguer, la ley de incentivo a la industria. Eso fue una desgracia para este país. Porque si bien el propósito fue bueno en principio... Bueno, para crear empleo... Pero espérate, espérate. Pero los empresarios se convirtieron en dráculas económicos. Se acomodaron a esa ley, se acomodaron a esas exenciones, se acomodaron a esos beneficios y jamás han querido pagar impuestos. No hay cosa más voraz que el empresariado nacional.